Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ya saben cuál es mi nombre, soy Cristian Mendoza y conmigo estamos cerrando los cursos de historia. Muy bien chicos, de nivel 3, ahora nos encontramos con el curso de Historia del Perú. Y acuérdate que en Historia del Perú, chicos, en nivel 3, ya estamos con la vídeo clase número 6. Ojo, ya estamos en clase número 6. Está más decir que este hasta del vídeo 1 hasta el 6, viene esta evaluación para el día de la próxima semana. No creo que es el lunes, martes que van a dar el examen la próxima semana. Así que ponga atención que en este tema también vienen preguntas. Así que chicos, continuamos y ahora vamos a ser los precursores de la independencia. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué estábamos viendo antes chicos? Las rebeliones indígenas, ¿te acuerdas? La de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaro II. Lamentablemente para los intereses nacionales, ambas fracasan. ¿Correcto? Y hablamos en su momento de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de los criollos. Y ellos van a ser este grupo que se llama los precursores de la independencia. Bien, entonces comencemos con nuestro tema de esta semana. Bien chicos, el tema que vamos a tratar, como ustedes pueden ver, son los precursores de la independencia. Pero para eso, ¿no? Vamos a hablar, chicos, nuevamente, ¿qué es lo que pasaba en el plano externo, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo? Y todo esto influenció o no influenció en la independencia del Perú. Claro que sí, todo esto influenció. Entonces, acuérdate, los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles que ya habían nacido en el Perú, pero ya tras varias generaciones. Y estos de origen español, pero que habían nacido en el Perú, que los llamaban criollos, ellos ¿qué empezaron, no? Empezaron a sentir amor por nuestra patria, por nuestro país. Y surge un sentimiento de patriotismo. Y justamente estos criollos son los que van a participar en el, para el proceso de independencia de nuestro país. Pero ¿cómo estaba el mundo? Miren, ¿ah? Los criollos fueron influenciados por las ideologías. ¿Y cuál, chicos, fue esa ideología? La ilustración. ¿Te acuerdas que hablamos de la ilustración? ¿No? ¿Y qué proponía la ilustración? Igualdad, libertad, ¿no? Y esta ilustración, ¿qué había generado? La independencia de las trece colonias, que luego se llamaría Estados Unidos. ¿Qué más provocó? Ah, la revolución francesa, ¿no? Cuando el pueblo francés decide nada menos que ejecutar nada menos que a sus reyes. ¿Ve? La burguesía surge de la república. En el plano económico, las revoluciones industriales. ¿Y quién era la potencia de las revoluciones industriales? Inglaterra. Y a Inglaterra le convenía mucho que los países de Suramérica y hispanoamericanos, ¿no? Se independizaran. Así estaba el mundo, chicos. El mundo estaba cambiando. Y esta ideología de ilustración llegó al Perú, sí. ¿Se acuerdan? Juan Santos Atahualpa, el mismo Tupac Amaro, fueron influenciados por ilustración. Y los que primero lucharon por tener una zona de liberación, para vivir en paz de los españoles e independeciados de España, fueron los rebeliones indígenas. Pero ahora vamos a hablar de los precursores, ¿no? Que eran, dije, eran criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los descendientes de los españoles, ¿correcto? Porque habían nacido en América, tenían cierta clase media acomodada, ¿no? Tenían una educación, ¿no? Mejor, superior a la que de otros jóvenes estudiantes de la época. Y tenían una alta preparación, ¿no? Académica e intelectual. Esto, pues, chicos, de ilustración también llegó. Así que empezaron a plantear postulados, plantear nada menos que reformas, cambios. Es decir, chicos, los precursores fueron los maestros, fueron los ideólogos los que difundieron las ideas de la libertad, de la independencia. Muy bien. Pero, chicos, una cosa es ser precursor, miren, y otra cosa es ser prócer, ¿ah? No es lo mismo. Algunos han confundido. Ah, precursor, prócer. No, no, no. ¿Quién es el prócer? ¿Quién es el maestro? Es el intelectual. Es el ideólogo que se encara de difundir las ideas de la ilustración, igualdad, libertad, independencia. ¿Te das cuenta? Allá, profe. Ese es el precursor, claro. Es el teórico, el maestro. ¿Y quiénes fueron precursores? ¿Qué dieron? Vemos. Hipólito Inánue, Tori, Verónicas de Mendoza, Juan Pablo, Biscardo y Guzmán, y nada menos que Mariano Humedal, el poeta. ¿Ya? Son precursores. ¿Pero quién es el prócer? El prócer, chicos, es el que va con los actos. Es decir, es la persona que no solamente se encarga de hablar, sino que participa en los acontecimientos, participa en la lucha armada, toma el grado, el, hemos dicho, toma el rifle, el escopeta, se enrola, va a la milicia, quiere participar. Mientras el precursor es el intelectual, el prócer también es intelectual, pero también participa en las acciones militares, ¿no? Lidera, ¿no? Una milicia, un parte del ejército dirige hombres y pone en riesgo su vida para morir por sus ideales. ¿Y quiénes son estos próceres, próceres de la independencia? San Martín. ¿Por qué? Fue un sinfín de batallas. Simón Bolívar, Manco Inca, ¿no? En la resistencia española. Juan Santos Atahualpa, el mismo Tupac Amaro II. Entonces, ya sabes quién es un precursor y qué es un prócer, ¿ah? Ojo en el examen, ¿ah? Y a tus evaluaciones. Bien. Siguiente. ¿No? Entonces, ya sabemos quién es el prócer, ¿no? El prócer es el que participa en las acciones, participa en las batallas, ¿no? ¿Ah? En cambio, el precursor, ya hemos dicho, es el intelectual que se encarga de difundir las ideas de la independencia, es el ideólogo, ¿no? Y acá están, ¿eh? Ah, próceres nuevamente. Ahora, cuando hablamos de los precursores, los precursores tienen su posición política. Habían precursores, miren, ve, reformistas y separatistas, ve, reformistas y separatistas. Había. Y entonces, los ideólogos, los maestros, los filósofos que hablaban de la libertad y igualdad, se diferenciaban. Reforma, ¿quiénes son los reformistas? ¿A quiénes se llaman reformistas? Lo que se reforma es cambio. Escuchen, venga, se les llama reformistas o también fidelistas, porque ellos aún son fieles a la corona española. Ellos, en conclusión, saben lo que hacen los reformistas, dicen, no, hay reformistas, oye, ¿sabes qué? Oye, yo no me quiero independizar de ti, España. Yo quiero que hagas reformas, cambios en el Perú. Quiero que mejores el trato al Perú. Quiero que nosotros los creyos también queremos participar, también queremos ser autoridades. Queremos cambios. Pero no, seguimos siendo parte de España nosotros, ¿ah? Solamente queremos cambios en el Perú. Allá. Son los reformistas, son los fidelistas. En cambio, como su propio en ese, ¿no? Los separatistas, los separatistas, nosotros queremos romper el vínculo con España, queremos separar, romper el vínculo con España, pues se llaman separatistas. Esos eran los más radicales, ¿no? Dicen, no, ¿qué romper nuestro vínculo con España? ¿Qué separar nuestro vínculo con España? ¿No? Entonces, esos eran los reformistas y los separatistas, ¿no? Bien, vamos a leer primero acá a los precursores, a los maestros, a los ideólogos, a los intelectuales, pero los precursores de tendencia reformista, ¿no? ¿Qué buscaba el reformista? Cambios que le beneficien a él. Porque en ese entonces los criollos no podían tener cargos. Solamente el español que había nacido en España tenía cargos. Pero el de acá no. ¿Y qué dijeron los reformistas, no? Entonces, te juramos lealtad de España, pero queremos unos cargos. Y en que acá encontramos a uno, ¿ve? Al padre de la medicina peruana. Así se lo conoce, apunta, acá no está. Algunas, ya te dije varias veces, algunas cosas no está todo acá. Porque no vamos a tener de todo texto también esto. Y tú tienes el video grabado y puedes revisarlo. Y acá, Hipólito Unani, el padre de la medicina peruana, si le llaman, ¿ya? Es él, lo llaman el partero de la república. Lo llaman el patricio de la república a este Hipólito Unani. ¿Por qué el padre de la medicina? ¿Ah? Porque él se encarga, nada menos que liderar la facultad de San Fernando, San Fernandino, en San Marcos, donde se llaman los médicos. Además, él es médico. ¿Por qué partero? Porque él ayudó dar a luz a parir la república del Perú, pues en el partero de la república. Y el patricio, porque estos criollos eran de clase media, acomodada. Ya te expliqué por las tres razones, ¿ah? Muy bien. Hipólito Unani, ¿no? Médico, asesor del Virrey, participó en un diario, en un, este, en una logia, ¿no? Y tuvo una participación como ideólogo, como maestro. ¿No? Fue redactor del Mercurio Peruano, una revista que hablaba justamente de la libertad e igualdad, ¿no? Fue un hombre dedicado a la medicina, al estudio de la medicina, defensor de la salud, ¿no? Pero en cuestiones políticas que estamos viendo, Hipólito Unani fue el primer ministro de economía que tuvo el Perú. Fue el primer ministro peruano. Ayudó a don José de San Martín. Y San Martín lo nombró ministro de Hacienda. Es que en ese entonces al ministro de economía lo llamaba ministro de Hacienda. Colaboró el pueblo peruano con don José de San Martín. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Formó parte del primer congreso constituyente para elaborar la constitución política del Perú. Y como precursor participó en la conspiración de los, de los San Fernandinos, en el de la Escuela de Medicina de San Marcos, ¿no? Pero con un carácter moderado, limitado, porque tenía, pues, amistad con a los españoles. La reformista este Hipólito Unani, ¿no? Amistad. Luego, al que lo llamaban el famoso Cepalio, ¿no? El que tenía un gran, ¿no? El gran maestro de conocimiento será una biblioteca andante. Estamos hablando de José Vaquijano y Carrillo. ¿Ah? Jurista, abogado, nació en Lima, catedrático en San Marcos, ¿no? Y políticamente tuvo un cargo muy importante de defender al indígena, protector de los indios y la oblicia de Lima. Una persona que, nada menos que protestó, reclamó ante la muerte de Tupac Amaro II, no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? Lanzó su queja. Y justamente eso le generó que el virrey tenga cierto recelo a José Vaquijano y Carrillo. Porque él, una vez enterado de la cruel muerte de Tupac Amaro II, él, no, José Vaquijano y Carrillo, escribió el cebre discurso, el elogio al virrey Gaugueri, donde criticaba la actitud del virrey por la ejecución que tuvo Tupac Amaro II, ¿no? Entonces, entonces, esto generó cierto recelo del virrey, ¿no? Y lo llaman, también participó en una logia que se llamaba la Sociedad de Amantes del País que vamos a ver, y también redactó en el Mercurio Perugano. Su pseudónimo era Cepalio, ¿no? Con su gran conocimiento que tenía este José Vaquijano y Carrillo, ¿correcto? Otro hombre que dirigió, ¿no? A estudiantes, ¿no? Un gran intelectual fue Toribio Rodríguez de Mendoza, en Amazonas de Chapoyas, ¿no? Rector del Convictorio de San Carlos, y justamente él dirigió a la conspiración de los carolinos. Él dirigió el centro, ¿no? En San Carlos, en el Convictorio de San Carlos, fue el centro de mayor difusión de la independencia, de las ideas de la independencia del Perú, ¿no? Donde se hablaba de la ilustración, igualdad, la libertad, el liberalismo, ¿no? Entonces, él, dice la conspiración de los carolinos, ¿no? Es más, bueno, tiene, participó con otros próceres, educó a muchos precursores y próceres, ¿no? Por eso se llamaban el maestro de los próceres a este Toribio Rodríguez de Mendoza. Un hombre muy intelectual, ¿no? Entonces eran personas intelectuales, ¿no? Se dan cuenta. Ahora acá vamos, los precursores, pero de tendencia separatista. Los radicales, los que no querían, los que querían romper el vínculo total con España, ¿no? En su mayoría eran más precursores fidelistas, reformistas. Los separatistas fueron en menor número, ¿no? Y acá tenemos a José de la Riva Agüero Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú, ¿no? Este José de la Riva Agüero. Fue una persona, ¿no? Que criticó mucho al sistema de gobierno de los españoles, ¿no? Pero él era, pues, de una clase media alta acompañada, ¿no? Fue un conspirador permanente, fue un rebelde, este radical, José de la Riva Agüero, y en Tarma escribió su manifiesto de las 28 causas para la independencia de América. Es decir, fundamentó, argumentó, porque América tenía que independizarse de España, ¿no? Y ese documento se considera como un manifiesto histórico político de la Revolución Americana, ¿no? Y bueno, este José de la Riva Agüero, militar, ¿no? Fue el primer presidente del Perú mediante golpe de Estado, ¿no? Hay que recordar eso, el separatista José de la Riva Agüero. Luego estaba, chicos, el de acá, José Faustino Carrión. Lo llamaban el solitario de Sayán. Lo llamaban el tribuno de la República. Este fue, aparte del precursor, fue el máximo opositor de San Martín. Porque, ¿saben qué, chicos? San Martín en esa época, ¿qué es lo que quería San Martín? San Martín, pues, quería nada menos que que el Perú se convirtiese en una monarquía, que ya vamos a ver. Y José Faustino de Sánchez Carrión fue un enemigo declarado público de José de San Martín. Porque, pues, se le llaman el tribuno de la República, el defensor de la República. Él quería que se establece una república en el Perú, ¿no? Y por eso fundó su gran logia republicana, ¿no? De intelectuales. Y a través de un periódico que se llamaba La Abeja Republicana, criticaba, nada menos que a Bolívar, a San Martín, mejor dicho. Y él es el que propicia la llegada de Simón Bolívar. E invita a Simón Bolívar para que venga al Perú, ¿no? Y en sus ensayos escritos siempre lo hacía bajo el pseudónimo de El Solitario de Sayán, ¿no? Y colaboró, obviamente, con Simón Bolívar. Estos eran los separatistas, ¿no? Pocos, pero ahí está. Pero ahora pongan atención acá. Hay un grupo que lo llaman Los Continentales. Dice, ah, Continentales de tendencia separatista. También fueron radicales. Pero, ¿por qué lo llaman Continentales, chicos? Porque fueron hombres, ¿no? Que nacieron, obviamente, en Hispanoamérica y Sudamérica, pero sus ideas traspasaron el continente. Y además fueron expulsados de Perú, de Venezuela, ¿no? Y justamente ahí vamos a encontrar, ¿no? Entonces, por eso lo llaman Continentales, porque fueron excluidos de Perú, de Venezuela. Sus ideas traspasaron el continente americano. Y, chicos, acá tenemos a este gran señor, ¿no? Enemigo también de Bolívar. Un hizo amistad con Bolívar. Francisco de Miranda. Venezolano, nació en Caracas. ¿Y por qué este Francisco de Miranda es muy recordado? Miren, chicos. Y preguntan por él en varias preguntas, ¿no? Válida de dudas, ¿no? Preguntan, ¿no? Y resulta, pues, que Francisco de Miranda, ¿no? Había participado en tres hechos muy básicos de, en ese entonces, en el siglo XVIII. Participó en la independencia de las trece colonias, que luego se llamaría Estados Unidos. Apoyar a los colonias e independizarse de Inglaterra. También estuvo presente, ¿dónde? En la Revolución Francesa. Ese momento de gran agitación social. ¿No? Y vio, vio de cerca la Revolución Francesa. Y también la Gran Revolución Americana. Para independizar los países hispanoamericanos de España. ¿No? Y para eso fundó una gran logia, un grupo de intelectuales militares. Se llamó la Gran Logia Americana, la Gran Reunión Americana. Y buscó apoyo de Inglaterra. Y chicos, ¿saben quién estaba en esta Gran Reunión Americana? ¿A quiénes había invitado Francisco de Miranda? Ahí es donde pone en contacto, busca, pues, a un tal Simón Bolívar. A un tal José de San Martín. A la Argentina de San Martín. Al venezolano Simón Bolívar. Al chileno Bernardo Higgins. Para que lideren las independencias de su país. ¿No? Y él tradujo. ¿No? Y difundió este documento llamado La Carta a los Españoles Americanos. De Juan Pablo Vizcar de Guzmán. Que justamente vamos a cambiar. Entonces, él luchó. Pero luego tuvo un impase con Simón Bolívar. Simón Bolívar lo dejó traidor. Y le enviaron a cárcel, ¿no? Donde muere en el año 1816, ¿no? Era un hombre que había participado, ¿no? En grandes acontecimientos. El peruano Francisco de Miranda. Jesuita. ¿No? Intelectual. Este señor, ¿no? Él, ¿no? Buscó, ¿no? Ayuda para la rebelión de Tupac Amaro II. Fue uno de los pocos que estaba ahí de su parte. Apoyando. Pero era intelectual, ¿no? No iba a participar ni ante las almas, ¿no? ¿No? Pero Inglaterra, ¿no? En este caso, ¿no? Este... Pero Inglaterra no se comprometió. Porque resulta que en ese entonces, Inglaterra era la potencia. Inglaterra quería que los peces de Sudamérica se independizaran. Pero como que no miraban con buenos ojos a Tupac Amaro II, ¿no? Porque era un indígena, ¿no? Que quería reivindicar nada menos que al hombre, al hombre andino. ¿Verdad? Muy bien. Y en el año 1792, escribió carta a los españoles americanos. A esos españoles descendientes de España... Bueno, a esos peruanos, venezolanos, argentinos, de origen español. Pero que habían nacido acá en el Perú. Se escribió, oye, señores, ustedes son españoles. Pero ya no, ahora son ustedes de América. Y vamos a luchar por la independencia del Perú. Justifica la independencia de América, de Argentina, de Venezuela. ¿No? Proponiendo a la clase dirigente decir, oye, y los criollos somos los que tenemos que liderar, gobernar. El juez Juan Pablo Vizcarlo y Guzmán, ¿no? Otro, no muy conocido, pero ahí está nada menos que Antonio Nariño. También venezolano, ¿eh? ¿Y cuál fue el porte de Antonio Nariño? Nació en Nevada, ¿no? Nada, era un virreinato. Y Venezuela era parte de esa virreinato. Por eso digo, venezolano. Y él se encargó de difundir este documento de la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿no? Fue un documento de la Revolución Francesa. Él lo tradujo, obviamente, al español. Y se encargó de difundir, ¿no? Este documento muy importante de la Revolución Francesa, Antonio Nariño. Esos son, chicos, los precursores de la independencia. Los fundamentales, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero ahí están los que normalmente siempre preguntan. Entonces, ¿quiénes eran los precursores? Eran los intelectuales, los maestros, los ideólogos. Profe, ¿y dónde difundían sus ideas? Ah, miren, uno. En el estudiado. El Real Convictorio de San Carlos. Donde estaba Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿No? Y fue, miren, chicos, fue el principal centro de renovación intelectual e ideológica. Es decir, fue el lugar centro de difusión de las ideas de la independencia. Obviamente, influenciados por la ideología de ese entonces, ¿no? La Ilustración. ¿Y quién era el artífice, el que dirigía esto? A un precursor reformista. Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿No? Apoyado también por otros personajes, ¿no? Como Mariano Rivero y Anilal, ¿no? Entonces, él, ¿no? Adoptó el currículum de los nuevos tiempos, modernizó la educación, ¿no? Habló de la Ilustración, de esas ideas, ¿no? Catedrático él. Difundía clases y discutía, ¿no? A través de las tertulias de las conversaciones. Para la independencia del Perú, ¿no? Principal centro de difusión de independencia. Una logia, una sociedad que amaban al Perú. La sociedad de amantes, ¿no? Primero se llamaba, bueno, la sociedad de amantes del país. En un inicio se llamaba la sociedad filarmónica. Pero, ¿no? Luego lo modifican al nombre, ¿ya? Sociedad de amantes del país, ¿no? Criollos que empezaron a amar nuestra tierra. Nuestra historia, chicos. Y, ¿y quién estaba ahí? José Baquíjami Carrillo, separio. Hipólito Manuel. ¿Ve? José María Egaña, fundador, tesorero. Jacinto Calero. Moreira, ¿no? Francisco González. Diego Cisneros. ¿Ah? Personas intelectuales, ¿no? Y ellos, estos miembros de la sociedad armantes del país, redactaron, ¿no? Nada menos que escribieron en el Mercurio Peruano. Y era una revista, ¿no? Donde se hablaban de temas políticos de la independencia. Se discute los temas políticos culturales, ¿no? De la identidad peruana. Dijo, oye, ¿qué nosotros no somos españoles? ¿Dónde hemos nacido en Perú? Somos peruanos. Se llama el Mercurio Peruano. ¿Ah? Y el papel que debía jugar, ¿quién? Los criollos, ¿no? ¿Cómo debería ser la educación? Y este Mercurio Peruano investigó, fueron las primeras investigaciones de nuestra historia. De los primeros escritos de arqueología, ¿no? De economía, de política. Acá, es donde los ilustrados difundían sus ideas. Criticaban la cultura popular y las supersticiones de la magia y todo eso. ¿Ah? Colaboradores, ¿no? El mismo Hipólito Unane, el mismo José Baquijani Carrillo, Jacinto Calero, Moreira, ¿no? José Rosy Rubí, ¿no? Personas que ya hablaban de identidad peruana. Que ya no se identificaba mucho como España. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí está. Tema sencillo. Y vamos con su práctica. A ver. De esta semanita. A ver, vamos a ver. Voy a poner acá. Primero mi plumita para hacer. A ver, chicos. Primera pregunta. Vamos acá. Principal centro de renovación cultural e intelectual. ¿A cuál fue, pues, chicos? Donde estaba Toribio López de Mendoza. El conductorio de San Carlos. Ahí está. A ver. Muy bien. La sociedad amantes del país, ¿no? Donde empezaron a hablar de historia, de política, ¿no? En un inicio, ¿cómo se llamó? O ¿cómo se hizo se llamar? La sociedad filarmónica, ¿no? Acá está. Ah, sociedad filarmónica. Aquí está, chicos. Se dan cuenta. Bien, continuamos acá. A ver, ¿qué dice? No fue un miembro de la sociedad de amantes del país. Ah, ese grupo de intelectuales, ¿no? Si no fue un miembro, ¿ah? Ya. José Baquijane Carrillo, sí estaba. Y Polo Iturane, también. José María Egaña, también. Diego Seracín. Ah, este, el separatista. José Larriba Güero, que luego sería el primer presidente del Perú. ¿Eh? Fue un precursor fea. Fue un precursor. José de la Serna, el virrey. Fue un virrey. El último virrey del Perú, no. Juan Santos Atahualpa, ese es un prócer. José Baquijane, claro, está. Porque Abascal fue virrey del Perú. Tupac Amaro II, no tiene nada que ver. ¿Ah? Sencillo, ¿eh? No fue un precursor independiente. No fue. ¿No? Entonces, acá no fue un precursor. Acá fue un precursor, acá no. ¿Ve? Calixto, José de Tupac, sí. José Baquijane Carrillo, sí. Este, José Larriba Güero, también. Todavía nos digan, también. Agustín Gauri, chicos, fue virrey del Perú. ¿No, pues? ¿Cómo un virrey va a ser precursor? Puede, porque desde el fin de España. Precursor cuyo título fue el conde Vista Florida. Ah, así se había de amar. ¿Quién era, chicos? Nada menos que José Baquijane Carrillo. El Sepadio. Y es el título de conde Vista Florida, ¿no? Precursor que fue deportado por fustigar al virrey Abascal. Abascal fue un virrey, chicos, que intentó aplastar los intentos de independencia en el Perú. A las conspiraciones criollas, ¿no? ¿Y quién fue ese precursor que constantemente incomodaba, fastidiaba? José Larriba Güero, ¿no? Que ya se le fue el primer presidente del Perú. No es un precursor continental, ¿no? Francisco de Miranda, sí. Augusto Nariño, el que tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos de los Franceses. ¿Ah? ¿Quién más? Juan Pablo Vizcarri Guzmán, claro. El que escribió carta a los españoles americanos. Ángel Lorenzo, también. El conde de Aranda, ¿eh? Este es unista y todo. No tiene nada que ver acá. Uy, qué facilito. Escribió la carta a los españoles americanos. ¿Quién? El continental, el jesuita, arequipeño, Juan Pablo Vizcarri Guzmán. Ah, está pronto. Venga, no fue un colaborador del mercurio peruano. No fue, ¿ah? ¿Quién? Todos ellos fueron. Este de acá, ¿por qué no? Porque Pepe Botella, bueno, la han puesto, ¿no? No tiene que ver nada, pero él fue el hermano de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón lo nombra a su hermano José. Este, Napoleón, más conocido como Pepe Botella, porque yo te tomaba demasiado. Y no tiene que ver nada acá, pues, ¿no? Se dan cuenta. Y, chicos, hemos terminado, ¿ya? Con Historia de Perú, ya dije, son seis deitos. Y te voy a dar, bueno, por si acaso, ahí tienes, tú tienes todos los videos, chicos. Ahí ustedes, por favor, jovencitos, si no, te tienen que repasar. Estamos, entonces, en el tema número tres. Ojo, nivel tres, ¿cierto? Ya. Son seis temas, ¿ah? ¿Cuál es el primer tema? El Perú en el siglo XIX, aspecto político, hemos hecho, revisa el video. El Perú en el siglo XVIII, aspecto económico-social, también hemos hecho, revisa, chicos, ¿ah? Vuelven a ver los videos. Factores internos para la independencia. Uy, hemos hecho Ilustración, Revolución Francesa, este, ¿qué más? La independencia de las 13 colonias, hemos hablado de cada uno de ellos. Las rebeliones indígenas, de Juan Santos, Atahualpa. Siguiente, la rebelión de Tupac Amaro II, la de semana pasada. Y la de esta semana, los precursores de la independencia. Chicos, seis temas. Revisa. El examen, te voy a poner con preguntas sencillas, básicas, pero va a haber una que otra también te va a hacer pensar. ¿De criaturas? Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. Y ya saben, los miércoles nos encontramos en nuestra asesoría. Y acuérdate que ahí te nombramos un pequeño fastez de los videos que estás viendo. Ya sabes eso, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la próxima, chicos.